el ornamental secretario de educación que tiene el estado de Michoacán, Alberto Frutis, ya se pone muy de malas cada que ve una cámara, una grabadora, se ha portado ya hasta grosero con los representantes de los medios de comunicación, siempre compliza, olvidando que tiene la obligación de informar, pero bueno, ese es otro asunto. Respecto al amago de un paro indefinido de labores por parte de los miembros de la CENTE, de los profes democráticos, de los demoníacos, dice que no hay nada oficial, que él ni sabe del asunto. Destaca que el día de hoy y lo que resta de la semana, se estará pagando a más de mil doscientos, perdón, dos mil seiscientos maestros, a más de dos mil seiscientos maestros, su bono de jubilación, y habla de otras actividades que supuestamente se están llevando a cabo en la secretaría, que supuestamente también encabeza. Yo no tengo datos de que ellos estén anunciando el paro, se les está atendiendo, no se tiene ningún pendiente con ellos, quiero decirle que hoy se está pagando, yo pensé que iba a ser esta su pregunta, a más de dos mil seiscientos maestros, su bono de jubilación de retiro, se está pagando en este momento sin ninguna dificultad en oficinas centrales. Vamos a iniciar en esta semana que entra el proceso de cambios de zona a zona, que también para estar cubriendo todos los grupos, y hemos concluido también con la asignación de idoneos como lo habíamos llamado, entonces estamos en condiciones de cubrir todas las necesidades que se tengan en las escuelas. ¿Y todos los maestros que van a ser jubilados, todas esas áreas se van a poder cubrir? Ya se están cubriendo, porque la acuérdense que la jubilación empezó desde enero, y ya se cubrió, ahorita tenemos muy pocos grupos, son unos doscientos los que tenemos, pero bueno, tenemos personal con quien lo cubriendo, nada más hay que hacer este proceso de asignación de zonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!